El Ayuntamiento ha conseguido en el último año que los propietarios de una veintena de parcelas hayan procedido a la limpieza y vallado de estas, actuando así en más de 170.000 metros cuadrados. En estos momentos se está trabajando en otra parcela y se está a la espera de que otros siete propietarios respondan al requerimiento municipal. Es la Delegación de Parques y Jardines, de la mano de la Patrulla Verde y a veces a instancia de los vecinos, la que está impulsando estos procedimientos con un doble objetivo, ofrecer una imagen adecuada de la ciudad y garantizar la seguridad. Hay una parcela que no cumple las medidas de salubridad o un peligro potencial porque puede haber incendios o por un mal uso de algunos ciudadanos donde depositar libremente escombros. En esa parcela lo que hacemos es iniciar un expediente que nos lo tramita primero la Patrulla Verde, nos da imágenes y en el momento que se encuentra esa parcela empezamos la labor de búsqueda de ese propietario. Aunque Francisco García destaca la colaboración que están encontrando por parte de los propietarios, se conoce que el proceso no es fácil, ya que aunque se localiza a los dueños, no siempre se identifica el domicilio de notificación. Además, desde el Ayuntamiento se mantiene una lucha abierta para acabar con los depósitos incontrolados de vertidos que de forma tradicional se localizan en unos puntos rojos identificados. No más de cuatro o cinco, asegura el concejal, ya que se ha logrado normalizar la situación en dos de ellos gracias a la colaboración de las empresas afectadas. Hay cuatro o cinco focos de escombros históricos en la ciudad. Lo que estamos es manteniendo un mayor control sobre ese terreno que es un punto rojo y desgraciadamente ahí en algunas parcelas que se produce eso no encontramos la forma de hacerle cumplir al propietario la labor esa de limpieza.